Estimados hermanos en Cristo, un saludo cordial de paz y bien en este contexto de la cuaresma que estamos viviendo. Quisiera dirigir un mensaje sobre la invitación que nos hace la iglesia a vivir el ayuno. El ayuno, como sabemos, se puede definir como una privación de dejar de comer, puede ser parcial, o también dejar de comer una comida o también todo el día. Generalmente la iglesia nos recomienda ayunar dos veces en el año de una manera particular, especialmente el miércoles de ceniza con la que iniciamos el tiempo de cuaresma y este viernes de Semana Santa que está próximo. El ayuno también tiene su fundamento bíblico. Jesús pasó 40 días en el desierto y nos cuenta las Sagradas Escrituras que ahí ayunó en preparación para la misión que le esperaba. También nosotros en este tiempo de cuaresma nos invita a la iglesia a ayunar, especialmente este viernes, preparándonos también para, renunciando a esa dimensión humana, diríamos, a esa necesidad también biológica para dar espacio al espíritu, pero sobre todo solidarizándonos con los hermanos más pobres, con los más necesitados que no tienen para comer. Entonces, queridos hermanos de los grupos de esta basílica, les invitamos a que en este tiempo de cuaresma y de Semana Santa y especialmente este viernes santo, podamos asumir esta práctica como recomendación de la iglesia y también como testimonio de nuestros ser bautizados, de ser seguidores de Cristo, dando prioridad al espíritu y podamos testimoniar también este ayuno en solidaridad con los hermanos y todos los más pobres. Paz y bien para todos.